...partidores, última contienda del hipódromo San Félix de Paisandú en esta reunión número 13 que se lleva a cabo precisamente en la heroica Paisandú Sistema Integrado Nacional de Tour están ubicados en partidores Número 4 Charito FT, recordamos que aquí no serán de la partida el número 11 Calafiam y el 12 Artera Adentro el número 3 Tatacho, gran favorito para el público apostador en esta última competencia ingresa el número 6 Maori afuera se ubica el número 10 Satrapita todo pronto para la última competencia largaron la última carrera premio Arrayal 1986 sale a comandar las acciones por el lado de la pista el número 13 Tatacho estira medio cuerpo de ventaja su ubicación del número 4 Charito FT tercera ubicación se viene desempeñando el número 6 Maori los competidores enfrentan la señal indicador de los últimos 300 metros y el puntero es el número 3 Tatacho va corriendo con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 Charito FT tercera ubicación se viene desempeñando el competidor número 6 Maori los competidores enfrentan la señal indicador de los últimos 200 metros el puntero es el 3 Tatacho corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 4 Charito FT que sale resueltamente busca el expuesto con guardia a pocos metros de punta a punta de palo a palo de bandera a bandera el mejor es el número 3 Tatacho es que usaron el disco ¡Gracias! 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 Gracias.